Han pasado varios días del triunfo por knockout del Pitbull Cruz. El Pitbull Cruz se ha convertido en un ídolo para México, para los mexicanos. El hombre está encendido, el hombre está haciendo que los mexicanos lo sigan mucho, el hombre está haciendo que los mexicanos trabajen con él. Llegó al aeropuerto y fue una locura, llegó a México, lo recibieron. Se ha convertido en una figura de México, ya pasó el millón de seguidores en Instagram. Es una cifra más que raro. Oye, muy fuerte, un millón, parece mentira, pero tiene más de un millón. Creció en cientos de miles durante la semana de la pelea y después del triunfo, se ha convertido en la figura del boxeo mexicano. Incluso, yo les hice un video durante la semana, se los puse en YouTube y en Facebook y en Instagram, sobre Canelo como la máxima figura del boxeo mexicano, comparado, por ejemplo, con el Pitbull y con el Vaquero Navarrete. Pitbull y Vaquero Navarrete tienen eso de que pegan mucho para su público. Pitbull y Vaquero Navarrete tienen eso de que caen bien al público, de que los quieren mucho, tiene eso de que los buscan muchísimo. Pitbull y Vaquero Navarrete. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de Canelo, Canelo tiene muchos detractores. Y Canelo sigue siendo la máxima figura del boxeo mundial, no solo mexicano. Y puede que tenga muchos detractores, pero a él es el que más, sin duda alguna, van a ver y están buscando. Pero Pitbull tiene esa cosa de que es amado por todos. Lo mismo Vaquero. Claro, Pitbull se encontró con una tormenta perfecta, pelear como mexicano, ser humilde como la mayoría de los boxeadores mexicanos, fajarse en el ring, encontrarse un rival, parlanchín, hablador como Rolly Romero, ganarle por knockout. Todo eso elevó la figura del Pitbull Cruz. Ahora Vaquero va contra el ucraniano el 18 de mayo, poco más de un mes, en San Diego, donde ha estado peleando últimamente y le va muy bien a la sección de la pelea con Oscar Valdez, que fue en Phoenix, Arizona. Y Vaquero sería campeón en una cuarta división y probablemente se quede en 35. En 35 está Chacur con Chacur, va a pelear en uno y de ahí se va de top rank. Ahora en 35 está Yerbonta, en 35 está Lomachenko, en 35 está Yerbonta también con y todo, otra promotora. Entonces, Vaquero de ganar un cuarto título y de hacerlo de una manera descomunal, yo creo que Vaquero también lograría eso de que le gusta tanto al público mexicano, referente a sus campeones, referente a sus boxeadores. Y no es más que que sean humildes, de que se fajen el ring, de que den espectáculo, de que hablen con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Que Vaquero puede hacerse campeón en una cuarta división y le daría muchísimo, pero muchísimo valor a lo que está haciendo como boxeador, sin duda alguna. Hay que ver, finalmente, qué es lo que pasa. Hay que ver cómo es que viene Vaquero para esta pelea. Viene de la de Consexado, que fue muy dura, muy apretada y fue controversial. Al final yo pienso que él gana y gana por poco. Saludo a Renato Rivera y Ronnie Ricardo. Un abrazo hasta Moa, Holguín. Gracias de todo corazón. Morel no hay nada. Y Robesi parece que va a pelear el 29 de junio aquí en Miami. Dice Carlos que Vaquero es un bolsador muy completo y con gran pegada. Y el corazón de Guerrero Azteca. El corazón de Guerrero Azteca es muy, pero que muy importante. Pitbull ha llegado a ese nivel, señoras y señores. Y Vaquero ahí atrásito del Gallo Estrada, después de las peleas con el Chocolatito, pero no ha peleado un año entero, no va a pelear otra vez en junio. Entonces eso le hace sufrir referente a ese tema. Pero Pitbull ahora mismo está en la cima de la fanaticada mexicana. Yo creo que eso no se puede negar. Pitbull está en la cima. Pitbull está sencillamente en una nube de amor y de cariño por parte de la fanaticada mexicana. Fíjense qué cosa. Le ganó a Rolly. Hay que ver cuál es el plan. Yo les había... Ahí les hice un análisis que lo van a ver después en YouTube. Ya lo pueden ver en Facebook. Donde el promotor dice que quiere hacer a Pitbull, la pelea de Pitbull con Subriel Matías. Sería descomunal poder hacer esa pelea. Sería descomunal. Me dice Víctor que no soy justo con el canelo. No sé qué se refiere. Pero bueno, Víctor dice cualquier cosa. Pitbull con Subriel Matías. México, Puerto Rico. Sería descomunal. Me dice Carlos Rodríguez. Benavides, peso crucero. Pero no, Benavides es campeón de peso súper mediano. Eso de que crece mucho después. Mientras haga el peso, eso es parte de la vida. Y si sufre para hacer el peso, pensemos en eso también. No podemos repetirlo. Perdón, lo que dice Canelo es sí, tomarlo como que ya es un hecho. Me parece a mí. Yo creo que decir que lo único que trae son 25 libras de más no es la mejor manera de evitar una pelea. Pero repito, Canelo es el dueño de sus acciones y es el que manda en el boxeo. Esa es la realidad. O sea, yo le pongo a ustedes los hechos, the facts, para que lo tengan claro. Ahora, en el caso de Pitbull, regresando a Pitbull, es descomunal lo que está haciendo. Es descomunal lo que está logrando. Es descomunal la popularidad que está teniendo el Pitbull Cruz. Es descomunal la popularidad que está teniendo y lo que está consiguiendo en el boxeo con su gente. Cuando tengas, cuando tengas, cuando tienes todo eso, al final te salen bien las cosas. Puedes ganar o perder. Fíjense, el público mexicano en específico. Mientras tú te fajas en el ring, mientras tú te la rices, puedes perder. Claro que quieren que ganes más, que pierdas. Pero, esa estaría buenísima. Pitbull con camarón cepeda. ¡Uh! ¡Uh! 135 libras. La verdad que sería buenísima. No, 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 es la gorra. No, no, es la gorra y esto. No, 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 no. Todavía no. Pero Pitbull, déjeme decirte que sería tremenda pelea. El Pitbull Cruz sería con el camarón cepeda la misma. Se encendería México. Se encendería México con esta pelea sin duda alguna. ¡Ey, cita! Ya. Sería descomunal. Y ojalá se pueda hacer. Pero creo que antes Pitbull va a ver qué es lo que... Espero que tengan un gran plan con Pitbull. Espero que Sean Gibbons y Mary Packella Promotions junto a PBC tengan el mejor plan posible para el Pitbull Cruz. Eso es lo que espero yo. Esa es la parte que, sobre todo por el bien del boxeo, por el bien de... Hay una figura que se llama Pitbull Cruz. Y esa figura creo que debe ser aprovechada, señoras y señores. Denle un likecito al video y sigan suscribiéndose, señoras y señores. Ya saben ustedes que los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ustedes son parte de la familia. Pero denle un like, 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 like.